Los materiales educativos en las diferentes lenguas indígenas lo elaboran los profesores hablantes de estas lenguas. Hemos seleccionado a los mejores profesores de los pueblos quechua chanca, quechua collao, aymara, xipiwa, xánica, guajun y xawi. Y son ellos quienes están haciendo uno de los tipos de materiales, que son los cuadernos de trabajo, asesorados por especialistas del Ministerio de Educación que hablan estas lenguas, como son nuestros colegas que están acá. Y aquí tenemos ya los materiales en lenguas originarias. Tarjetas, estas son las rutas del aprendizaje, que como ustedes saben, tenemos las rutas del aprendizaje en castellano, pero también la DIGIBIR está elaborando rutas del aprendizaje en siete lenguas originarias, las de los pueblos más numerosos, las donde tenemos más escuelas bilingües. También tenemos una ruta para trabajar la cultura afroperuana, que es parte de nuestra diversidad cultural. Y tenemos las guías de los alfabetos de las lenguas, tenemos el alfabeto cacataibo, el alfabeto shawi, ashaninka, xipibo, por acá está el aymara y el yanesha. En realidad tenemos guías de alfabetos de 14 lenguas. Y acá están ya los materiales para los niños. Este año 2013 hemos sacado 101 títulos, un tiraje de un millón aproximadamente, en todas estas lenguas, en 13 lenguas, xipibo, mashigenga, jarambu, eseja, xawi, aguajuna, xánica, yine, quechua chanca, quechua coyau. Son en realidad 13 lenguas en las que estamos sacando este año. El próximo año, además de estas 13, hay las 7 lenguas priorizadas, donde estamos sacando los cuadernos de trabajo para los niños y niñas de inicial y de primaria. Estos cuadernos de trabajo están elaborados en 7 lenguas, quechua chanca, quechua coyau, axánica, xipibo, aguajun, y xawi, y son para las 4 áreas fundamentales, comunicación, matemática, personal social, y ciencia y ambiente. La DIGIBIR, el Ministerio de Educación, tiene 21 equipos locales y regionales de elaboración de materiales. En estos equipos también está conformado por maestros que gratuitamente no son contratados, no son remunerados, sino como parte de su labor de maestros, y porque quieren que existan materiales en las lenguas de sus pueblos, elaboran estos materiales, participan algunos ancianos, sabios de las comunidades. Y ellos lo que hacen principalmente son estas láminas de los alfabetos, las tarjetas, los textos de lectura, donde ponemos los relatos, las adivinanzas, los cuentos, las historias de estos pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!